En el aire, en el fuego, en el verabal, en la lluvia que cae sobre la ciudad En el gesto cansado del desaliento, en el puño cerrado rasgando el viento En el agua salobre sangre del mar, o en la dulce frescura del manantial En el ómnibus lleno de rostros serios, en la risa campana de los recreos Allí donde te gritan que no podrás, no ser rojo del miedo y de la crueldad Allí donde te imponen guardar silencio, silencia en tu boca con sufrimiento En el féretro sucio de la injusticia, en la breve ternura de una caricia En el pan prometido de los trigales, en el beso sediento de los amantes Ocho letras cual ocho palomas blancas, ocho letras volando casa por casa Ocho letras cual ocho palomas blancas, ocho letras volando casa por casa O en la historia se queda y los hombres pasan, y en la historia del hombre casa por casa Ocho letras de guerra, ocho letras de paz, ocho letras tan solo Libertad Libertad La, 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 la... La, 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 la...